¿Qué significa hablar bien en público? El mejor orador, por tanto, no va a ser la persona que utilice más metáforas o que utilice un verbo más florido o que, digamos, hable formalmente mejor, sino aquel que consiga su objetivo. El mejor orador es aquel que logra, a través de sus palabras, conseguir el fin que se había propuesto. En oratoria lo útil es lo hermoso. Esto es un cambio muy importante, es muy importante, por tanto, nos simplifica mucho porque te va a permitir trabajar con coherencia, naturalidad, tu propio lenguaje, siempre orientado al fin que quieres conseguir. Pero, claro, si queremos conseguir un fin, lo primero es saber qué es lo que queremos obtener. Y ahí te va a sorprender algo que vengo observando mil veces. Personas que toman la palabra, a veces en foros de relativa relevancia y a veces en foros azulamente coloquiales, que hablan de forma desordenada. ¿Por qué? Porque, en el fondo, no saben qué quieren conseguir. Y eso sería la primera recomendación que yo te daría. Tenemos que tener claro el objetivo para el cual hablamos. Un orador sin objetivo, un discurso sin un fin que conseguir, es como un barco que no sabe a dónde va. Es decir, un barco sale a la mar porque sabe que quiere llegar a un puerto. Y a partir de ese momento, pues, pone la vela, el timón, todo se encamina, independientemente de las circunstancias, hacia ese fin. Si tú no tienes un fin en tu oratoria, pues, existe mucho riesgo que te convierta en un charlatán desorientado. Hablarás y hablarás, yendo y viniendo, pero no vas a conseguir este fin. Por tanto, antes de que avancemos en las técnicas de oratoria, antes que veamos las características del orador, del discurso, de la audiencia, idea número uno. Y esta, apuntarla en rojo, por favor. La oratoria está al servicio de un fin. Y para ello, tengo que saber, tienes que saber, qué es lo que quieres conseguir a través de tus palabras. Yo te pido que te sometas a una simple reflexión. Piensa en la última vez que hablaste en público. ¿Tenías claro lo que querías conseguir con tus palabras? ¿O hablaste un poquito por impulso, por el corazón, por llevar la contraria, o por agradar, o por...? Bueno, aquí hay una reflexión que debes hacer si te quieres convertir en un orador. Cuando quieras tomar la palabra, tómala, y hay ambientes que son más relajados. Pero si quieres hablar, piensa qué quieres conseguir con ellas, porque una vez que sabes el fin, de forma distintiva, todas tus palabras se ponen al servicio de ese objetivo. Y esa es una de las características básicas del orador eficaz en el que queremos convertirte. Y para ello, cuando vayas a preparar un discurso, y lo notarás, antes que el qué, el qué voy a decir, antes que el cómo, el cómo me voy a expresar, lo más importante es que digas el para qué. ¿Qué quiero conseguir con este discurso? Eso lo pones en rojo. Quiero conseguir, bueno, pues transmitir una información, quiero conseguir que compre mi producto, quiero conseguir que me apruebe el consejo en mi proyecto, quiero ganar las elecciones en la asamblea de mi organización no gubernamental, o comunidad de vecinos, o en mi partido político. Hay muchos fines distintos de la oratoria, pero tienes que conocerlos. Y una vez que lo conozca, trabajar y hacer que todos los recursos se pongan al servicio de este fin. Es una idea que parece muy obvia, pero que desgraciadamente, y lo compruebo muchas veces, son muchas las personas que no lo hacen. Y al igual que el orador tiene un fin que debe conseguir a través de la palabra, la audiencia también tiene el suyo. Las personas que van a ir a otra, o quieren aprender, o quieren juzgar, o quieren valorar, o quieren elegir entre las distintas opciones que se le van a presentar. El orador debe también reflexionar, pero eso lo veremos más adelante, sobre la finalidad de la audiencia. Es lo posible, hacerlas compatibles, pero lo que sí, desde luego, y en todo caso, el orador debe tener muy claro su propia finalidad. Cuando tomen la palabra, sabiendo con claridad qué es lo que quieres conseguir, y si además has reflexionado sobre los fines de la audiencia, tienes ya un porcentaje alto del éxito. Si tomas las palabras sin haber meditado tus fines, corres el riesgo de desorientarte, de perder el nivel y, sobre todo, perder mucha atención emocional y de convicción, que es clave argumentativa fundamental. A veces asisto a conferencias en las cuales, cuando ha terminado de hablar una persona, y salimos al pasillo a tomar el café, puedo oír comentarios de qué bien ha hablado, qué bien habla esta persona, qué gran orador es, y a veces le pregunto, ¿y qué ha dicho? Y a veces se quedan como en blanco. Le ha parecido que habla muy bien, pero no se han quedado con ninguna idea. Ese orador ha fracasado, ha mantenido un verbo bonito, un envoltorio hermoso, pero no ha llegado ni al corazón ni a la razón. Por tanto, es un orador formal, no nos interesa. Bueno, está bien, pasamos un rato agradable, como quien oye una melodía que se lleva el viento, pero no nos ha enganchado. Nosotros queremos que, independientemente, ojalá lo hagas bonito, pero, sobre todo, que te recuerden por lo que le dijiste, por aquello que le conmoviste o por aquello que lo convenciste. Ahí hay un elemento de finalidad, ya te repito, y lo insisto mucho, característico de este curso. Y te voy a pedir que hagamos ya un ejercicio. Piensa en la próxima intervención que tengas que hacer. Me da igual si sea dando clase en tu empresa, en tu familia, en tu organización no gubernamental, en el foro, que vayas a tener que hablar en público. Anótalo, porque estas cosas hay que anotarlas, te pasaré algún modelo de ficha, pon el fin que quieres obtener y lo pones. Después veremos muchos otros elementos que vas a tener en cuenta, pero el primero, siempre, el fin que quieres obtener. Y ahora, este mismo ejercicio lo vas a hacer con carácter retroactivo. Piensa la última vez que hablaste en público. Lo anotas, lo recuerdas y ponme si de verdad, uno, tenías un fin determinado o no. Si tenías el fin, ponlo. Hablé en público para conseguir esto. Y a raíz de ahí, valora. ¿Lo conseguiste? Sí, no. Si no lo conseguiste, ¿por qué no lo conseguiste? Y ahí te van a aparecer distintos elementos que debes someter a autocrítica. No me exprese bien, otro lo hizo mejor. Las cuestiones que tú veas. Estos ejercicios son fundamentales. Esa autocrítica te van a permitir encontrar tus propios puntos débiles de cara a la consecución de objetivos y te van a permitir mejorarlo. Veremos en próximas sesiones muchas cuestiones de la oratoria. Pero siempre, y por eso he insistido tanto y quiero dedicar esta sesión exclusivamente a esto, debes ir todo orientado al fin. Una vez que el fin lo tenemos claro, los demás elementos irán como un puzzle poniéndose al servicio de esta finalidad. Analízate, mira si siempre has tenido un objetivo claro y desde luego valora las últimas intervenciones. Si lo conseguiste, sí o no. Y si no lo conseguiste, ¿cómo podemos mejorar? Estoy seguro que este curso te va a ayudar muchísimo a conseguir lograr esas lagunas que, como es normal, todos tenemos y que podemos y debemos, además, mejorar y conseguirlo. Gracias.